Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile bimbitado A la población de Lorza A la población de Lorza En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llané Por las calles se pasé Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al desmontar la mañana Con a él de una parranda Cantándole a las muchachas En el Lorza me encontraba Y entre palos de agua al vientre La vida me dispasaba No, 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 no Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana A principio de semana Se despidieron mis ojos Se despidieron mis ojos Este lindo panorama Recordando con cariño Muchachos, pueblo y sabana Llanero muere cantando Aunque esté penando el alma Soy nacido en el azul Cantor de tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me entierren en arahombra A sombra de un mataparo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Que me entierren en arahombra 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 Que me entierren en arahombra